Las oficinas del servicio electoral en Puerto Montt comenzaron ya a tener mayor movimiento por el próximo cierre del plazo para inscribir las candidaturas a concejales o para alcaldes. Justo tres meses antes de las elecciones del 23 de octubre, es decir, el sábado de la próxima semana, vence el plazo y por ello llegó uno de los candidatos que postulará a la alcaldía de Angud, ex alcalde de Keilen y hoy concejal ancuditano, ex de C y hoy independiente, Carlos Gómez no ve tan optimista el panorama tras la actual crisis ambiental. Es una situación bastante difícil por la cual atraviesan nuestros vecinos y vecinas. Ya creo que no ha existido la respuesta inmediata y comprometida por parte de las autoridades de gobierno. Cuando se termina todo el conflicto de la marea roja y se levantan las barricadas que se tenían en distintos puntos de la ciudad de Angud y fuera de ella, se hace con mucha esperanza de acuerdo al acuerdo firmado, ¿cierto?, por las autoridades y por la mesa negociadora. Y aunque sostiene que durante toda la gestión ha apoyado a la alcaldesa Soledad Moreno, al menos en las entidades formales, igual tiene una visión crítica frente a ciertas determinaciones particulares de la alcaldesa de C. Principalmente con la autoridad comunal, con los funcionarios que ha asignado la autoridad comunal para llevar adelante este proceso. Ya creo que en muchos casos ha existido un aprovechamiento ya de parte del municipio para sacar intereses personales, políticos, y dejando un poco de lado, ¿cierto?, la necesidad y la aspiración que tiene la gente que está hoy día en el problema. Así como el plazo de inscripción vence el sábado 23 de julio, el cronograma establece que el 23 de septiembre comienzan oficialmente las campañas y los comicios son, como todos sabemos, el domingo 23 de octubre.